Esta situación de los casos de coronavirus, la aparición de los casos, estábamos expectantes a la información oficial, la cantidad de casos que había en cada localidad, lamentablemente la cifra de fallecimientos. Lo cierto es que con el transcurrir de los meses, empezaron a ser más espaciadas las cargas, no las cargas de datos, sino la difusión de los datos. En algunas comunidades ya lo van dando por semana, en otras han dejado de dar esta información, pero esto no implica que haya disminuido. Lamentablemente la curva, a pesar de que estamos en verano, sigue subiendo en nuestro país. Y según los dichos de Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud del Gobierno de la Nación, la curva de aumento de casos es más acelerada que incluso en el mes de junio, en pleno invierno, en el año 2020. Como siempre, la recomendación de las medidas de cuidado, de tratar de evitar el traslado innecesario para poder detener la propagación de este virus. Tenemos las declaraciones entonces de Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud del Gobierno de la Nación. Seguimos trabajando en conjunto con las jurisdicciones y informando a la población el aumento de los casos, esta tendencia que se sostiene en relación al aumento de los casos, fundamentalmente en la región de AMBA, en algunos departamentos de varias provincias. En esta razón, en la que se analizan los últimos 15 días y los 15 días anteriores, son más de 10 las provincias que tienen departamentos cuya razón nos muestra que los casos están en aumento. La velocidad de aumento de la curva de diciembre en este momento es todavía más acelerada que la curva de junio. Lo podemos ver tanto en la región de AMBA, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, como en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Se han distribuido en el país al día de la fecha 299.605 dosis. Y en el día de hoy, a las 6 de la mañana, el corte de dosis aplicadas por las jurisdicciones, reportadas por las jurisdicciones, es de 166.833 dosis aplicadas en esta población objetivo. El día jueves está saliendo un avión de Aerolíneas Argentinas para poder ir en busca de las vacunas, las 300.000 dosis del segundo componente, para completar el esquema de quienes han iniciado la vacunación durante este periodo y seguir trabajando fuertemente para contar con todo el cronograma de entrega de todas las dosis, de todas las vacunas que está negociando y adquiriendo nuestro país. Las recomendaciones entonces, ¿no? Como siempre, a continuar con las medidas de cuidado. Cada uno de nosotros debemos procurarnos el cuidado de nuestra propia vida y a partir de allí vamos a estar cuidando también la vida de los que tenemos alrededor. Distanciamiento social, utilización de barbijo, lavado frecuente de manos, desinfección de todo lo que llega desde la calle a nuestros hogares para así poder frenar la propagación de este virus que estamos viendo que no se detiene. La curva sigue aumentando, cada día son muchos más los contagios en todo el país. Esto ya se ha extendido a todas las provincias y preocupa y mucho la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!